¡Oye! 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 ¡Oye, Cácerca! ¡Oye! 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 Boni a ti yo estoy vendiendo ¡Qué sabroso el paladar! ¡Que boni a ti yo estoy vendiendo! ¡Qué sabroso el paladar! Si tú estás enflaqueciendo ¡Cómelo para engordar! ¡Ay! ¡Que también se lo están comiendo! ¡Ahora pescadito! ¡Ay! ¡Que también se lo están comiendo! ¡Estás gorda para bajar! ¡Y por lo que yo estoy vendiendo! ¡Eres bueno para bailar! ¡Poni a ti yo! ¡Suave! ¡Anda! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡Mírale aquí! ¡Mírale aquí! ¡Mírale ahí! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Al compas del poniatillo! ¡Ay dale de un arrebato! ¡Que al compas del poniatillo! ¡Ay dale de un arrebato! ¡Quiso amarrar! ¡Quiso amarrar un pasillo! ¡Y se reventó un zapato! ¡Dale! ¡Poni a ti yo! ¡Se te escapa! ¡Se te escapa! ¡Se te escapa! ¡Se te escapa el pescaíto! ¡Agárrala! ¡Epa! ¡Ahora! ¡Que de guapa! ¡Ándale! ¡Se te escapa! ¡Se te escapa! ¡Si piensas alguna vez que el calor es sofocón! ¡Si piensas alguna vez que el calor es sofocón! ¡Se te escapa! jugando pare, hasta llegar al rincón, si bailando no eres ducho, porque no aprendiste bien, que si bailando no eres ducho, porque no aprendiste bien, baila cuando bailes mucho, que es cuando mejor seré, moriarío. ¡No, no, no! ¡Ahí, záfala! ¡Bailad! ¡Oh, yeah! ¡Ahí! ¡Tamina, mamá! ¡Ahí, eso es! ¡Ahí, ya! ¡A mírala! ¡Vamos! ¡Ay, mi madre, caballero! ¡Buena! ¡Ahí! 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 ¡Záfala! ¡Opa! ¡Tiro mi gatito! ¡Ajue! ¡Ándale! ¡Ahí! ¡Poniatillo nomás! ¡Ándale! ¡Poniatos, salsa, pan y cebolla! ¡Ahí! ¡Camina con un arma! ¡Suéltalo! ¡Opa! ¡Ahí! ¡Ándale! ¡Oje, jeje! ¡Eh, eh! ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Bere, bele! ¡Oje, adiós! ¡Ajue, adiós! ¡Ajue, adiós! ¡Ajue, adiós! ¡Oje, adiós!